Música 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 No hay que tenerle a la muerte Que al cabo no somos nada Un brindis por las mujeres Y amigos en la pasada Música 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 Cuando yo era pobrecito Nadie me tomaba en cuenta Música Ahora me río de los ricos El mundo da muchas sueltas Vivo rodeado de lujos Se nota la diferencia Música Música Voy a seguir trabajando No me voy a retirar Música Mientras me sigan comprando Dólares voy a ganar Que al cabo que el contramando Nunca se va a terminar Música Y si te tengo enemigos No se los voy a negar Música Si quieren algo pormigo A que los voy a esperar Una cosa si les digo No se la van a acabar Música Que bonito que sigan bailando Música